¿A dónde vas? Me voy y punto. ¿Por qué no te quieras a trabajar? Puedes irte cuando quieras. Eso seguro. No te preguntaré nada y no hablaré de mí. Sí, trato hecho. Solo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Quédate a esta habitación. Hoy ha sido un gran día. Es muy, muy bonito. Y ahora haz que pare. No eres de los que lo harían. No me conoces. No me conoces.